Los más antiguos y los más maravillosos ¡Pero que me lleve el río! ¡Espera que hay que pagar! ¡Que hay que pagar! ¡Olé! ¡Hola! ¡Mierda, que me lleve el río! ¡Buenos días! Ya estamos en Madrid ¿Qué os parece? Por aquí uno y por aquí otro Mi casa sigue siendo un circo En fin Al final hemos decidido que no nos vamos a Galicia Lo hemos decidido Porque mira, llegamos un lunes A las tropecientas de la noche Con todas las maletas sucias Y todo un rollo Y dijimos, bueno, venga va, pues echamos las cosas sucias Allí ya la vamos Pero claro Tendríamos que emplear casi todo el martes en ir Y porque tendríamos que Aprovechamos la siesta de los niños Para viajar y tal Ya que nos plantamos en Galicia A las siete de la tarde ¿Y para qué? Para estar miércoles, jueves, viernes Y el sábado volvernos Porque el domingo es vuelta Y yo el domingo no me hago una operación retorno Con los dos niños Y aparte es que venían súper cansados del crucero Nosotros también Hemos metido mucha caña Mucha visita, mucha visita, mucho tal Así que hemos decidido Que nos quedamos en casa Que me atraganto Nos quedamos en casa Pero vamos a hacer cada día una cosa nueva Entonces ayer fuimos al cine Y fuimos al cine a una sala de estas de tumbonas Ya está por aquí Sebas Hola Una sala de estas de kids Que tienen columpios y cosas para los niños Y tumbonas y... Tumbonas, cogimos dos tumbonas y tal Y aguantaron los dos Toda, toda la peli Toda Oscar la vio entera Y Héctor a partir del intermedio hasta el final Se durmió Pero aguantamos los cuatro en la sala Y ya son dos pelis la que vimos Eh... Un día fuimos a ver Ferdinand Y la aguantó entera Y ayer fuimos a ver... ¿Cómo se llamaba? Ayer era Luis y los alienígenas Está muy bien Y está muy bien Muy bien Creemos que es un paro un poquitín más mayores Pero el tío lo aguantó fenomenal Y este también lo aguantó fenomenal Merendaron gusanitos Y hoy... Y hoy tenemos una sorpresa Una sorpresa Vamos a hacer una cosa Vamos Hay una obsesión que tiene Oscar Que ya no solo estará ahí A ver ¿Dónde creéis que vamos? Oscar está emocionado Os lo aviso, eh Y la verdad es que es un sitio donde Yo ni hubiera pensado en ir Se le ocurrió a Sebas y pensé Ay, bueno, pues es verdad Seguro que a Oscar le encanta Y yo no hubiera pensado en ir nunca A ver... A ver dónde vamos A ver Solo adelanto que... Oscar... Es un apasionado Está emocionado Es un apasionado de dónde vamos a ver Lo que vamos a ver ahora Está obsesionado, eh, Oscar ¿Qué? Tienes ganas Tienes ganas de ir ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Uy No digas nada Que ahora va a ser sorpresa A ver dónde vamos A ver dónde vamos Sorpresas ¡Vamos! 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 Tienen reventaditos los dos del crucero Están cansadísimos Están reventados Ayer Héctor se durmió a las 10 y media Sí Se ha despertado a las 8 Y el otro se durmió a las 11 y se ha despertado a las 8 Que a priori no parece tan... Se ve muy oscuro Están reventaditos Los pobres Ayer Héctor se acostó a las 10 y media Sí, estoy esperando A las 10 y media, Óscar Y se ha despertado a las 8 Y Óscar igual Óscar se ha acostado a las 11 y se ha despertado a las 8 Que a priori tampoco parece mucho Que dices, oh bueno, pues tampoco han dormido tanto Para mí sí Porque ya no ver las 6i o las 7i Para mí es un logro total Mirad qué cara tengo Mirad qué cara tengo ¿Cómo veis la cara de haber dormido? Fenomenal Y yo de vacaciones Mirad qué cara de vacaciones Un poco más gorditos De vacaciones Pero bueno Me he puesto en el crucero Madre mía Tenemos un vídeo Bueno, que ya lo habrán visto Que es el de las comidas Ah, claro Es que ya podemos hablar Claro, no hablamos del crucero Pensándonos que es que no lo habéis visto Pero claro Vamos con una semana de retraso Vamos con una semana de retraso Entonces ya lo habréis visto Y madre mía lo que hemos comido Y se lo ha puesto cieguísimo ¿Por qué? Para rematar ayer Después del cine Bueno, nos pedimos una hamburguesa Una ensalada y un sándwich Bordacas Pero un sándwich Pero Estamos de vacaciones Y en vacaciones Mi madre dice Que hay que venir Como las vacas pardas Negros y gordos A ver Oscar Que es que no me ha quedado claro ¿Dónde vamos? ¿Qué hace el señor? ¿Qué hace? ¿Qué hace el señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el señor? Está puliendo el suelo Para que esté más brillante Y más limpito Lo limpia Oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver Ven, ven, ven Cuéntame, cuéntame A ver, mira, cuéntale Me tienes que dar un abrazo Para que vayamos allí Así Mira, te voy a llevar a un sitio Muy especial Va a ser Te vas a acordar toda tu vida De este día Porque lo verás en vídeo A ver, ¿dónde vamos? Venga, cuéntanoslo Yo no sé dónde va Eh, guay No te preocupes Que me ha llamado Manolo Ya hemos llegado Después de una hora Una hora De reloj Una hora Ella se ha ido andando Porque Pensábamos que estaba en Atocha Y no Está más abajo Está en Paso de las Delicias Madre mía, una locura Una locura Pero una locura Llevamos una hora dando vueltas Y resulta Y resulta que Google Man Nos mandaba a un sitio Que es Museo del Ferrocarril O sea Todo surrealista O sea, ha sido surrealista O sea, llevamos una hora ¿Dónde hemos venido? Mira, mira, mira Que tren Súper antiguo Mira, mira Pero vamos dentro Que hay muchos más Ah, venga Vamos dentro Que hay más Óscar Hemos venido aquí El loco de los trenes Ha venido Que bonito Haz así Tú fíjate Todos los trenes Que hay ahí Y todos los trenes Me toman mucho Pero me ha hecho muchos reídos ¿Has visto todos los trenes que hay? Todos Está siempre con los trenes Con los trenes Mira, mira, mira Todos los trenes que hay aquí Madre mía Pero que son Son los más antiguos Y los más maravillosos Pero que me río Pero que hay que pagar ¿Qué hay que pagar? Hola Que bonito Dile Y cómo son antiguos Mira, mira, mira Son los trenes Son los trenes, Óscar Bueno, os habéis dado cuenta, ¿no? De la nueva obsesión Bueno, no es nueva obsesión La combina un poco Con Rayo McQueen La va combinando Y es que Pero es que además Es que se pone vídeos en el iPad De ver trenes pasar Luego os lo enseño Los vídeos que se ponen Que son aburridísimos Pero le encanta ver los trenes pasar ¿Y tú qué, Héctor? Vamos a ver a los trenes Este se ha despertado Con todo el paseo que nos hemos dado Se ha despertado ¿Qué? Tolilis somos Vamos ahí como Ah, venga Somos unos felicianos de la vida Y a la una hora Hasta que nos he llegado aquí Pero es que Entre la ubicación que me ha mandado Sebas Y la mía Porque yo me he bajado andando Con este que estaba dormido Tampoco sabíamos llegar Digo, pero por favor Que torpeza Somos unos torpes Pero bueno Ha merecido la pena Porque mirad la cara Nos tendrían que haber regalado la entrada Con la ilusión con la que ha entrado Nos tendrían que haber regalado la entrada Porque esto hace muchos años Mira Mira, que tren Mira, hasta pintado y todo de Disney ¿El tren de Disney? Sí ¡Vuala! Madre mía No me lo puedo creer Mira Mira, vamos a verlos a los de verdad Ven, ven Mira Pues eso El museo del ferrocarril No hubiera venido nunca en mi vida Nunca Pues mira Lo que te hacen los niños Te hacen aprender ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Que te cargas el decorado? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Vais en tren? ¡Vamos en tren! ¡Casi me mato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Casi me mato! ¡Vacen! ¡Casi me mato! ¡Vacen a la cabeza! ¡Así! ¡Vole! ¡Hola! ¡Hola conjuntivitis! Mira ¿Os habéis fijado en la conjuntivitis? ¿No? Llegamos todas las vacaciones con conjuntivitis Todas las vacaciones con las gotas El pobre ya tiene todo esto escocidito ¡Qué ganas tengo de que le operen! ¡Qué ganas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vamos a ver los trenes? ¿Sí o no? ¡Hola! ¿Vamos a ver los trenes? ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tiene una escalera? Para que suba la gente Pues vamos a subir Para que suba la gente Pero subimos Sí, pero vamos a subir con esto Venga, vamos Ahí es donde entraba en el cardón Ahí sí puedes entrar Mira Vamos a entrar Entra, entra Mira Esto es para meter el carbón Aquí Se mete ¿Has visto? Mira, mira, mira Mira este ¡Qué bonito! ¡Mierde! 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 ¡Mierde los colores! Amarillo ¡Mierde! ¡Mierde! Bueno, ahora vamos a entrar en un vagón Y vamos a ver la reacción de un vagón de un tren de estos súper antiguos Vamos a ver la reacción de Oscar porque vamos, tiene que ser, tiene que ser mítica Entran en un vagón de un tren De un tren muy antiguo Vamos, vamos a ver Estamos dentro del tren Estamos dentro del tren Y este no tiene asientos Tiene cuadros Tiene cuadros Es que esto es una exposición Claro Yo pensaba que iba a ver los cuadros Y a ti Héctor, ¿qué te parece? Ah, porque son bastantes, son varias estaciones ¡Hala! ¡Unos puertos de tren! Claro, son de... ¡Unos puertos de trenes! Es un tren de aire adicionado ¡Unos puertos de tren! De estación de Arevalo ¡Pero ponemos el ir! ¡Ah, sí! ¿Es un tren? ¿Esto de qué es? De piratas ¿De piratas? Mezcla un poco, tiene un poquito de cacao A ver Pero si este tren tiene camas Espera, que te lo voy a enseñar ¿De cuándo es este tren? Mira Héctor, ¿te gustan a ti las camas de este tren? ¡Mil novecientos cuarenta y seis! Pues... ¡Óscar, ven, ven! ¡Ven, mira! ¡Tiene cocina, tiene camas y todo! ¡Ven! ¡Qué bonito, cariño! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué bonito! Bueno, este que hemos visto antes era de mil novecientos cuarenta y seis Y este es de mil novecientos dos, es de Gran Bretaña Alucinar con los acabados Yo es que alucino porque es como, o sea, unos acabados en terciopelo Los baños Sí, pero esto, ¿esto qué es? Esto es para desayunar Para desayunar, venga En mil ochocientos setenta y nueve O sea, cien años antes de que naciera yo Claro, pues por eso decía yo que este, que este de mil novecientos cuarenta y uno no me parecía ni tan antiguo Claro, este es español, pero este sin embargo es británico Claro Vamos a entrar dentro Para echar el café Para echar el café es esto Venga, vamos a entrar dentro a ver cómo veo Vamos a tomar un café, ¿no? Que ya me va faltando a mí el café Y ya sabéis que nosotros somos muy cafeteros Bueno, vamos a tomar un café en un tren Todavía no puedes entrar, que tienes que pagar mamá Entra Venga, entra Venga, entra Entra el tren, cuidado, eh Ahí ¡Hala! ¡Hala, qué guachi! ¡Hala, hala! A ver, a ver, vétalo al fondo ¡Hala! En este tren se desayuna ¿Qué pasa? ¡Qué pasada! Pero bueno ¿Te gustan los trenes? Yo no os he contado nunca una cosa relacionada con los trenes ¿Qué tal? Es verdad ¿Eh? Y es que mi pedida de matrimonio fue en un tren ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Este es el otro! ¡Este es el otro! ¡ zobací! Pero ese es Spiderman ¡Ah, ese es Spiderman! ¡Mira un perro! ¡Vaya! ¡Qué tren! Este es el mismo tren El mismo tren Mira, mira El Talgo 2 es de 1950 Y se llama Talgo porque es un tren articulado Ligero Goicochea Oriol Goicochea Oriol es el fundador De ingeniero ¿Sabe dónde estamos, Oscar? Estamos en un Talgo 2 Este es un... Este es el Talgo 2 Aquí, como podréis ver ¿Veis dónde estamos sentados? Es un Talgo súper antiguo Y arrancó en la época de los años 40 ¿Vale? Este bicharraco Pero el que hemos subido es del año 50 Mira, dime cariño Estoy emocionado Me han hablado mucho de este Y justo aquí lo tienen El tren de la fresa ¿Lo conocéis? De Madrid a Aranjuez Eso es De Madrid a Aranjuez En un tren histórico Mira, papá mía Por la Dirección General de Turismo Y... a ver Claro, y te llevan al Real Sitio de Aranjuez Que está declarado como Patrimonio de la Humanidad Y Aranjuez está cerquita de casa, ¿no? Claro O sea, bueno, que... Pero como el de Madrid, claro Me refiero que media hora, 40 minutos Sí, tardará por ahí Pues lo vamos a hacer Porque mira, sale de Príncipe Pío Y son 55 minutos de recorrido Y regresa a las 7 de la tarde Es para pasar el día Es para pasar el día, sí Anda, mira Pero julio y agosto no tienen Días de circulación Abril, mayo, junio Septiembre y octubre ¿Onda? Pues nada, nos lo guardamos para septiembre Que sepáis Que si queréis coger el tren de la fresa Hasta Aranjuez Hasta septiembre no podemos Y luego también tenemos que hacer ¿Sabes cuál? El de... El tren de Arganda El que pita más que anda El que pita más que anda El que pita más que anda Sí, ese sí Se pone una fe Que se mola un montón también Bueno, que nos han dicho Una pasada Nos ha gustado mucho Pero a quien le ha gustado más Ha sido... ¿A ti Héctor te ha gustado? No, ya tienes año hambre Espera Bueno, ¿qué experiencia? Qué cariño Pensábamos que habíamos acabado Pero no A ver ¿Qué es eso? ¿Eso es un tren también? Oye, un día vamos a comprar un tren, ¿vale? Hoy no, que no se puede tener todo Eh, Óscar, ¿vamos a comprar un tren un día? Estamos haciendo un repostaje ¿Verdad, cariño? Sí Porque ha habido un poquito de... Sorpresa en el pañal ¿Qué había en el pañal? Pues eso Que teníamos sorpresita en el pañal Era Y hay cambiador Que lo sepáis Que yo he cometido la pardillada De cambiarle en el carro Y hay cambiador Y la entrada nos ha costado 6 euros Por persona No es caro, está bien 6 eurillos si eres parado Pero yo no me he traído la papeleta de demanda de empleo ni nada Creo que te rebajan 2 euros O por ahí 1 o 2 euros Pero bueno, 6 euros y los niños no pagan Así que es buen plan Para hacer una mañanita así Y las maquetas molan un montón No sé si las hemos grabado o no Pero son unas pedazos de maquetas Y las ha puesto en funcionamiento El tío, qué pasada Qué pasada, de todo Agua, nieve, de todo Las maquetas Las maquetas, qué pasada No las hemos grabado yo creo Lo único que me ha parecido caro ha sido el desayuno Pero bueno, el café Ah bueno, sí Es que nos hemos tomado 3 cafés No, 2 cafés Un colacao y un muffin El muffin hemos cogido Y han sido 10 euros Eso sí ha sido un poco caro Lo que os decía Que hay que experiencia Que es algo a lo que yo no hubiera venido nunca Porque no me hubiera llamado la atención Y nos lo hemos pasado Pues hemos echado a la mañanita Oye, eso está bien fresquito aquí Que con estos calores que hace Y Oscar emocionado Demasiado emocionado A ver ahora cómo le meto emocionado en el coche Porque está demasiado emocionado Pero bueno, que oye Que me ha encantado la experiencia De hacer algo con el pequeñajo Y verle disfrutar tanto A ti también, te ha gustado A mí me ha encantado Ya lo voy a poder decir Es una pasada Es que, ¿sabes lo que pasa? Que siempre me tengo que agachar Es que a ver, para cogerte a ti ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer así? Claro, pero si me llego Y es como que me sacas el pecho Oscar, ven, ven Vas a ir feliz, vas a ir feliz Te ha gustado, te ha gustado Adiós, nos ha encantado los trenes ¿Te ha gustado? Me ha gustado los trenes ¿Te ha gustado? Sí Bien ¿Vamos a venir otro día? Sí Pues adiós Encantadísimos de que nos hayáis Acompañado a ver los trenes Y suscribiros Y darle a la campanita Hasta luego Ayo Unisar ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita! ¡Gracias! Gracias por ver el video